Así es, me encuentro desde acá del Parque Camilo Torres, donde en estos momentos se está realizando una gran donatón para nuestro maestro Víctor Rey Reyes. En esos momentos me encuentro con Goyo García, quien también es representante de este Folclor Vallenato, que nos va a contar acerca un poco de lo que se está realizando en esos momentos aquí en este lugar. Bueno, gracias a ustedes por hacer presencia acá en ese lugar, donde venimos adelantando, sí, lo dijiste, una donatón, todo el gremio artístico y cultural de Barranca Bermeja nos hemos reunido, más que todo el gremio de músicos y compositores nos hemos reunido para recolectar ayuda económica para este gran maestro como es Víctor Rey Reyes, una persona icónica de la música vallenata en nuestra región, en Colombia, que le ha aportado mucho a la cultura vallenata y a la cultura de Barranca Bermeja. Y hoy estamos aquí haciéndole un llamado a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que se acerque, ya que el maestro Víctor está afrontando una situación difícil en cuanto a su salud y necesita hoy del apoyo de todos nosotros, de toda la comunidad barranqueña. Así es, ya que este maestro se encuentra de verdad bastante delicado de salud, en esos momentos nos encontramos con otro representante que nos va a contar acerca un poco de los horarios que van a estar aquí para que la comunidad barranqueña venga ya mismo y de verdad aporte su granito de arena a esta noble causa. Bueno, sí, le pido a Barranca Bermeja y a los pueblos de la región solidaridad con un ejemplo que hemos tenido para siempre, Víctor Rey Reyes. Esa es la persona que nos ha dado la motividad de seguir en la cultura, en la música. En estos momentos le pido a todos los que puedan colaborar, ya que Víctor necesita la ayuda de todos nosotros en estos momentos. Listo, vamos a recordarle nuevamente a la comunidad barranqueña las ayudas. ¿Por dónde pueden de pronto la comunidad barranqueña, las cuentas, donde pueden de pronto aportar su granito de arena? Sí, bueno, principalmente vamos a estar ubicados aquí en el Parque Camilo Torres. Vamos a tener unas urnas donde vamos a estar en los semáforos, todos los artistas haciendo el aporte y cada quien pueda acercarse y dejar su ayuda económica. Y los que pues no puedan acercarse, vamos a tener una cuenta de Bancolombia que es la número 49-64-22-46-355. La repito, 49-64-22-46-355, cuenta de ahorro Bancolombia. Y al Neki, 321-440-6685. 321-440-6685 de Neki, para que hagan sus aportes. Así es, esa es la información que nos brindan desde acá, del Parque Camilo Torres. Vengan ustedes acá para que hagan su aporte. Hoy por mí, mañana por ti, por ese gran maestro, Víctor Rey Reyes, quien ha aportado mucho al Folclor Vallenato aquí en Barranca Bermeja. Con esta información nos despedimos. Sigan ustedes con más información en Enlace Noticias.